Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas, alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días y bienvenidos a este programa llamado Audionautas, el cual se transmite todos los sábados a las 8 y media de la mañana a través de las frecuencias de Imagen Radio. Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora voy a estar haciendo un recorrido con ustedes a través del catálogo de los más de 250 mil títulos que tiene la aplicación de Storytel. En donde les vamos recomendando audiolibros que ustedes pueden consumir para aprovechar al máximo sus tiempos muertos. Mientras ustedes hacen ejercicio, mientras preparan de comer, mientras se bañan, mientras se trasladan de un lugar a otro. En fin, todas estas situaciones pueden ser los momentos ideales para que ustedes consuman una gran historia. El día de hoy vamos a tener un contenido muy interesante y también muy ad hoc a la fecha del día de hoy de 19 de septiembre. Pues estaremos platicándoles de un audiolibro, el cual es un compilado de experiencias y anécdotas de distintos autores sobre el terremoto del 19 de septiembre del 2017. También tendremos una plática sumamente interesante con una persona que estuvo involucrada en aquel sismo donde estuvo participando como audiorescatista. Tendremos nuestra sección de Storytel Talks que los ayudará a entrenar la voz como un profesional. También tendremos nuestra joya oculta que nos va a trasladar hasta el descubrimiento de América. Y por supuesto, como cada semana, tendremos nuestro Top Storytel, esta vez dedicado a la historia de México. Así que los invito a que se manifiesten conmigo a través del hashtag Audionautas, a través de mi cuenta de Twitter que es arrobajoleberto, o bien el de la aplicación que es arrobastorytel-mx. ¡Bienvenidos al Audionautas número 9! ¡Comenzamos! Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Y bueno, antes de arrancar con nuestra sección, quisiéramos tomar unos segundos para recordar a las personas que perdieron la vida en los terremotos del 19 de septiembre del 85 y de 2017. Y también para recordar a todas aquellas personas que ayudaron a levantar a México después de la catástrofe. Nuestra tendencia del día de hoy proviene de aquí, del 19 de septiembre de 2017 que sacudió a Morelos, Puebla, Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Oaxaca con un sismo de magnitud de 7.1 grados. Que cobró la vida de alrededor de 500 personas, dejó 250 mil damnificados y causó daños en 180 mil viviendas, a lo que la nación entera tuvo que hacerle frente, ayudando desde donde pudiera y con lo que tuviera. A partir de ese día y mientras México avanzaba en su camino a la reconstrucción, a la par se escribían un sinfín de historias. Debajo de los escombros, en las manos de quienes ayudaban, en las brigadas que trabajaban día y noche y en los medios encargados de informar. De aquí es de donde surge Tiembla, una recopilación de crónicas, ensayos y reflexiones de 35 autores con miradas profesionales, implicaciones políticas, económicas y mediáticas de la tragedia. Diego Fonseca fue el encargado de seleccionar y editar las historias, quien dijo lo siguiente sobre el origen del compilado en una entrevista para Ruido en la Red. Recorrí la ciudad y lo que encontré fue una especie de peso magnificado en el que todo el mundo parecía estar envuelto. La idea que me surgió es que los mexicanos en general, y los chilangos en particular, estaban en diálogo con la muerte interior. Los había sacudido de una manera muy importante. Me dio la impresión de que ese silencio debía ser roto de algún modo, y el modo de poder romperlo era con palabras. Y de allí surgió la idea de Tiembla. Bajo esta idea fue que convocó a los escritores Carlos Manuel Álvarez, Lidia Cacho, Alejandro Zambra, Marcela Turati, Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, David Miklos, entre otros. Y el resultado fue este interesante ejercicio literario colectivo, que nos sirve de recuerdo, aprendizaje y catarsis frente a una de las catástrofes naturales que mayor impacto han tenido en nuestro país. Esta es la tendencia de esta semana en Audionautas, y a continuación escucharán un fragmento de Tiembla, selección y edición de Diego Fonseca. Terminando tenemos que ir a un pequeño corte, pero no se vayan porque regresamos con más aquí en Audionautas. No se piensa mucho en la normalidad, sino hasta que se quiebra o se pone entre paréntesis. La normalidad puede ser asfixiante, insostenible, prendida solo con alfileres, pero es lo que está allí, lo que damos por sentado, lo que a fuerza de reencontrarla una y otra vez ha dejado de interrogarnos y, para todos los efectos, resulta imperceptible. Notamos sobre todo su pérdida, casi siempre súbita, o su recomposición, lenta y trabajosa, o los episodios de tensión en que algo extraño y disonante la desafía y desestabiliza. Reconocemos cuando, con grandes aspavientos, la normalidad expulsa lo diferente, pero apenas sí nos percatamos del proceso de asimilación de lo otro, de lo hasta entonces tachado de anormal o de extranjero. De pronto, un día volteamos y lo que pasaba por desfasado y estridente ya se ha integrado al paisaje. Un nuevo vecino en el edificio, una tienda que abrió sus puertas, el vacío que nos deja la muerte de un ser querido. La normalidad puede ser una superstición de la expectativa, incluso un epifenómeno de la costumbre, pero es a lo que volvemos una y otra vez. La inercia a la que regresamos con desgana y resignación, en ocasiones con urgencia, como cuando después de un viaje necesitamos reincorporarnos a nuestra rutina. Amoldar la cabeza en el viejo hueco de la almohada, la mano acoplarse a su añorada taza de café, o como cuando imploramos, tras varios días de fiesta, bajarnos del carrusel de la ebriedad y tocar tierra firme. No en vano asociamos la normalidad con el suelo, con el ideal de estabilidad y fijeza. Allí el cuerpo sabe cómo desplazarse, los pies conocen el camino incluso a ciegas, y es asimismo a lo que aludimos con expresiones como poner los pies en la tierra, que prometen conjurar la desubicación y aún la locura apelando a la superficie del planeta, haciendo de la corteza terrestre una auténtica piedra de toque, un contrapunto inapelable a nuestros devaneos y fantasías, a nuestra condición mudable, a nuestra incoherencia, el balbuceo que quiere. Retomar el aliento de la frase, palparse, llamarse, cerciorarse, pellizcarse de que estamos vivos. Líneas saturadas y búsquedas a ciegas, radios de pilas y falsas alarmas. Todo lo sólido se balancea, todo lo sólido pende, todo lo sólido. ¿Sigue temblando? Nos preguntamos. ¿Sigue temblando? Esto es Audionautas. Continuamos. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio, trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Estamos de regreso en Audionautas, un programa de Storytel. Y agradezco a todos los que se están comunicando con nosotros utilizando el hashtag Audionautas a nuestras cuentas de Twitter. Que son arroba joleberto y arroba storytel guión bajo mx. Ahí me pueden contar qué les ha parecido el programa, qué les ha gustado, qué ya escucharon de lo que les recomendamos aquí. Y también saber qué nos recomendarían ustedes a nosotros. Para también contemplarlo, poder platicarlo y compartirlo con toda la audiencia de Imagen Radio. Y bueno, hemos llegado a nuestra sección de entrevista. Esta entrevista surgió pensada para platicar sobre el audiorrescate. Y platicar con personas que habían estado involucradas como voluntarios dentro del temblor del 2017. La plática muy amena con Leonardo Granados que tuvimos. Terminó siendo un anecdotario que creo que nos puede servir muy bien a todos nosotros. A manera de recuerdo y catarsis, como ya también lo decíamos en nuestra tendencia del día de hoy de Diego Fonseca. Tiembla. Y entonces, a partir de esta premisa, es que generamos esta conversación. Y el día de hoy les vamos a estar poniendo un fragmento de ella. Espero les guste. Y antes de arrancar con el tema, me gustaría que Leonardo Granados se presente con ustedes. Yo soy Leonardo Granados. Soy ingeniero de grabación. He estado independiente mucho tiempo, grabando bandas sobre todo. Grabo también para publicidad. Y ahora también doy clases en el TEC de Monterrey, en el Campus Estado de México y en el Campus Puebla. Dado que Leonardo se dedica completamente al audio, en 2017 tenía esa espinita de salir y ayudar. A través de un grupo en Facebook, vio que empezaron a solicitar gente dedicada al audio para que pudiera ir a ayudar a las distintas zonas de derrumbe que había en la Ciudad de México. Leonardo no lo pensó, agarró sus cosas, salió y esto fue lo que sucedió. En unos grupos de Facebook postearon, hay una chica que se llama Jennifer Sots. Empezaron a postear cosas de que necesitaban a gente de audio en ciertas zonas. Y cuando lo leí dije, ah, esto sí, esto sí lo puedo hacer. Se empezó a hacer la coordinación como si fuera una filmación. Obviamente la Marina estaba a cargo, los topos estaban a cargo porque son los que a fin de cuentas se meten por todos lados y son así increíblemente rifados. Entonces ellos organizaban que necesitaban brigadas. Yo estuve en el de aquí del multifamiliar de Tlalpan. Quedó un piso levantado, o sea, un piso sí estaba en pie y los demás se hicieron como sándwich. Entonces había que, digamos, unos 40 centímetros más o menos de espacio entre piso y piso de lo que quedó. Y la idea era de meter los micrófonos lo más adentro que se pudiera para poder detectar algo. Y se usaban micrófonos que se llaman shotgun, que son de, es como micrófono de escopeta, que son muy direccionales y muy sensibles. Entonces estos sí pueden detectar sonido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decíamos era con equipo que se usa en las filmaciones, con ese, con ese era con el que íbamos a entrar. Hicimos una base, o sea, conseguimos un lugar ahí como una tienda de campaña ahí y llegaron amigos con, bueno, otros colegas más bien de, con computadoras y con los sistemas de estos de Pro Tools que puedes analizar la señal. Y la idea era de que si entraban ocho a la zona, porque teníamos que entrar por departamentos, si había ocho departamentos, entonces entraban ocho compañeros y te subían las escaleras o, bueno, accesos diferentes y era cubrirlo por zona para saber quién se había oído algo y quién no había oído algo. Entonces, para más o menos ubicar exactamente dónde podría haber alguien con vida, ¿no? Entonces hubo varias consignas. No podíamos decir nada de nada a nadie más que así como al comando central entre nosotros y si había algo era con la marina. Para entrar ahí, te digo, los organizaban, los topos, nos equiparon así con, con los arneses y todo y nosotros traíamos los micrófonos y las grabadoras portátiles todas y los, los topos empiezan a dar la, la instrucción de que todo mundo tiene que parar. Es que, pues imagínate Tlalpan y había máquinas, había plantas de luz, había todo un relajo de, de ruido, ¿no? Es un caos y el topo grita la instrucción de que si me escuchas, haz un ruido, rasca, o sea, lo que sea ahora, ¿no? Y todo se queda en silencio y no sabes, son silencios así como eternos, ¿no? Y tienes que aguantar porque si no te quiebras, ¿no? De, de la, pues de la emoción que está ahí, de la emoción, no de, no de que sea emocionante, sino de que es impresionante como estabas en el caos y de repente está el silencio y estás esperando que alguien, ¿no? O sea, que alguien o algo dé una señal por mínima que sea, ¿no? De, de que está vivo todavía, ¿no? Y que lo, que lo, que lo ayude, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entregábamos las, las grabadoras, digo, las, las memorias SD a los chicos que tenían los, las computadoras. Ellos las cargaban y con programas para discernir cuál es ruido y cuál es una señal. Ellos lo, lo metían en la computadora y lo analizaban y entre dos o tres que no habían entrado, que no habían oído nada, se ponían a escuchar. Y de hecho, la, la primera vez que entraron, cuando yo estuve en la mañana que no me tocó entrar ahí, entraron otros compañeros y decía que había oído unos, unos rasguidos y no sé qué. Y más tarde sacaron a un perrito de ahí. Obviamente es, es vida, entonces está increíble que lo hayan, ¿no? Que lo hayan rescatado, ¿no? Al perrito. En los distintos lugares donde estuvieron participando estos audios rescatistas, también llegaron equipos de rescate de Japón e Israel, quienes con el uso de la tecnología como cámaras infrarrojas, perros y micrófonos sumamente sensibles que pueden llegar a detectar los latidos del corazón, fueron las bases para que personas como Leonardo que estaban participando en estos lugares, decidieran tomar la iniciativa para formar la primera brigada de audios rescatistas de la Ciudad de México. Y así, después de varias juntas, ya han generado planes sobre cómo van a operar, investigación sobre el equipo, y sobre el entrenamiento que necesitan este tipo de brigadas. Y aquí, Leonardo nos cuenta más al respecto de esta iniciativa. Surgió la idea justamente de organizar las brigadas y hemos estado tratando de organizar varias juntas y cosas de equipo y tener algo de entrenamiento. Hemos hecho también juntas en la fonoteca, con Luis García, que es el de los directivos. Dieron el espacio para que se hicieran ahí las juntas. También está Carlos Ponseca, que ellos ya tienen una asociación de rescatistas y queríamos, bueno, la idea es fusionarnos con ellos. Pues te digo, hay un montón de ideas, hemos plasmado un montón de ideas, un montón de equipos, las listas de equipo ya están ahí, ya entre todos, ya nos hemos puesto de acuerdo para todo eso. Ya nada más falta consolidarlo y empezar a darle a entrenamientos tanto físicos como de audio. Como dijo Leonardo para una entrevista de Rolling Stone, al final, a la conclusión que llegamos es tener que organizarnos para que se forme un escuadrón, esperando que nunca se utilice, pero para estar listos y entrenados. Agradezco mucho a Leonardo Granado su tiempo para esta entrevista y si ustedes quieren entrar en contacto con él, le pueden escribir a granleoman.gmail.com Y ya para cerrar esta entrevista, les vamos a poner un pequeño fragmento de unos audios que estuvo levantando Leonardo durante estos rescates de 2017. ¿Están escuchando Audionautas? Ya regresamos. ¡Silencio señores! ¡Todo se para! ¡Silencio por favor! ¡Silencio a pasar! ¡Si me escuchas! ¡Es un ruido! ¡Llora! ¡Grita! ¡O rasca! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí hubo uno! ¡Señores, tenemos vida! ¡Tenemos vida! ¡Tenemos vida! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es... Storytel Talks. Conversaciones para provocar. Y hemos llegado a nuestra sección de Storytel Talks, donde hacemos un recorrido por estas conversaciones desenfadadas que tienen un grupo de expertos sobre distintos temas. Ya les hemos hablado de budismo, de comida, de viajes, de sexo. Y en esta ocasión les vamos a recomendar una Storytel Talks que creo que les va a servir muchísimo. Con el nuevo formato en el cual muchos de nosotros estamos trabajando, tenemos que hablar frente a una cámara. Pero nunca falta que no nos escuchen, que no nos entiendan, o que no proyectemos esa energía necesaria para tratar de emitir nuestros mensajes con toda la fuerza que nosotros sentimos por dentro, ¿no? Entonces, en este Storytel Talk llamado El ABC de hablar en público de Galí Martínez, justamente en el episodio 2, habla al respecto de esto. El título de este capítulo es Entrenando la voz como un profesional. Yo estoy seguro de que todos podemos entrenar la voz y podemos llevarla a distintos rangos. No es necesario que seas un locutor o que te dediques a esto para poder sacarle el mejor provecho a tus cuerdas vocales. En este capítulo, Galí Martínez les va a estar platicando sobre 7 puntos clave para que la voz funcione a su favor. Proyección, ejercicios de calentamiento y hasta el manejo de volúmenes para poder llegar a distintas audiencias. Entonces, ahí lo tienen. El ABC de hablar en público de Galí Martínez, específicamente el episodio 2. Es nuestra recomendación de esta semana en esta sección llamada Storytel Talks. Ha llegado el momento de ponerles un pequeño fragmento de esta plática y nosotros regresamos con más. Están escuchando Audionautas. ¿Qué es lo que recomendamos? Número uno, es que ustedes hagan una nueva disposición de su alineación. ¿Y cómo la van a hacer? Van a empezar justo por la colocación de los pies. La alineación se construye desde las plantas. Entonces, van a buscar que sus pies estén alineados, dejando un espacio entre estos piecitos, de modo que van a estar alineados de manera paralela. Y van a cuidar que el peso no esté recargado ni hacia la punta de los deditos ni hacia el talón. Y a partir de esa alineación, vamos a ir construyendo de manera lógica y acumulada entonces la colocación de las rodillas, la cadera. Es muy importante cuando llegamos a la parte del centro porque en la parte del centro, muchos hombres, por ejemplo, suelen contraer o hacer hacia atrás la pelvis. ¿Y eso es natural para ellos? Eso es como muy de género. O sea, como que ellos no están como hacia adelante, ¿no? Ajá. Entonces, esta manera como recogida de estar no es muy saludable porque entonces va a como apretar una zona central del cuerpo que después ahí va a incidir en cómo resuena la voz en todo nuestro cuerpo. Entonces, no. Hay que encontrar algo donde esté suelto, pero no abandonado. Es un punto de equilibrio muy específico, ¿ok? Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas Ocultas, en Audionautas. Puerto de Palos, 3 de agosto de 1492. Zarpan tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, con Cristóbal Colón como capitán. Destino, las Indias. En una expedición que surgió del financiamiento de los Reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, con el objetivo de traer de Oriente oro, especias y... ¿perlas? Sí, perlas. En el contrato de los Reyes, que de hecho aún se conserva en Barcelona en el archivo de la Corona de Aragón, se puede leer entre los objetivos de la expedición que irían en busca de perlas, pues en el siglo XV, la onza de este mineral era más valioso que la del oro. No sé ustedes, pero yo me sorprendí mucho cuando le escuché el dato a Mónica Hernández, la autora de nuestra joya oculta de esta semana llamada Las Perlas Malditas del Almirante. Para su primera novela, y después de pensarlo mucho, Mónica seleccionó a Cristóbal Colón como punto de partida, pues llegó a la conclusión de que aunque es un personaje de la historia sumamente conocido, poco se sabe realmente sobre él. A partir de ahí, con investigación y lectura, encontró datos como el de Las Perlas que les acabo de mencionar y otros más sumamente interesantes. Por ejemplo, que de los cuatro viajes que realizó Colón al Nuevo Mundo, en el tercero, el almirante fue arrestado por órdenes de la corona y regresó al viejo continente encadenado y apresado. Y así, con todas estas peculiaridades, fue como Mónica comenzó a unir los puntos de partes no tan conocidas de la historia, resultando en una ficción basada en personas reales sobre una maldición que cargan las perlas que alguna vez le pertenecieron a la persona que descubrió América. El libro narra anécdotas de la Florencia de los Medici, la guerra de los 30 años, la Inglaterra revolucionaria, la Francia de Luis XIV y el derrocamiento de Alfonso Duodécimo, donde cada uno de estos momentos se ven marcados por el paso de unos hermosos pendientes de perlas, los cuales cargan una misteriosa maldición que condenarán a todo aquel que las posea. Después de siglos de haber lucido en reinas, princesas y hasta cortesanas, las joyas llegan a Alex, una joven que trabaja en una casa de subastas en Ginebra. ¿Será ella quien finalice con la maldición? Las Perlas Malditas del Almirante de Mónica Hernández es nuestra joya oculta de esta semana. Ya está disponible como audiolibro en Storytel, así que en lo que lo buscan, les dejamos un pequeño fragmento de esta gran historia. Ya regresamos a nuestra última sección, están escuchando Audionautas. La Carta del Muerto, Sevilla, 20 de mayo de 1521. La última gota de vino bailaba dentro del vaso plateado sin dejarse atrapar. En los últimos meses, Diego Colón había vaciado suficientes garrafas como para dejar de hacer muecas a cada trago. Ya no sabía si le gustaba o le disgustaba, pero sentía una acidez creciente en el estómago que un día, estaba seguro, lo mataría. Levantó los ojos y miró a su hermano, tan quieto como una de las columnas de la habitación. Nunca había sido capaz de leer en aquellos ojos oscuros, indiferentes a las emociones que a él le quemaban las tripas. Luego, su mirada recayó en el anciano que tenía enfrente. Casi se había olvidado de él. ¿De qué hablaban? Suspiró y lo miró con atención. Le faltaban dos dedos de la mano derecha, pero se las ingeniaba para beber sin derramar el vino. Hoy es un buen día para morir, ¿no os parece? Soltó Diego sin pensar en el significado de sus palabras. Como cualquier otro, Luis de Torres hacía sonar los labios cuando dejaba la copa sobre la mesa. Hoy, mañana, tan bueno como el que sea, se limpió la boca con el borde de su capa. Hernando y Diego se miraron en silencio. La vista turbia de Diego molestaba a Hernando, pero no dijo nada. Nunca lo haría. ¿Cuándo entendería su hermano que no debía exponer así sus pensamientos? El calor de la tarde se desvanecía, dejando paso al fresco de la noche. Finales de mayo, sí, pero aún debían cubrirse de un mal aire. Hernando se movió del escriptorium hacia la ventana para cerrarla. Suavizó la expresión al pasar al lado del anciano, tocándole la joroba con la punta de los dedos. Hubo un silencio breve que rompió don Luis, quien parecía volver de una ensoñación lejana. Así que, quince años, no he podido ir esta mañana a la misa en la catedral. Esta pila de huesos viejos por las mañanas no se puede mover y no hubo de salir. Además, tenía nuestra cita semanal, así que os dejo mis respetos. Gran hombre, Cristóbal Colón. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Y hemos llegado a nuestra última sección de este Audionautas. Pero antes de continuar quiero decirles que si ustedes están pensando en convertirse en usuarios de la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica, el día de hoy tenemos una promoción para todos los nuevos usuarios. Entren a www.storytel.com diagonal Audionautas y podrán extender su prueba gratis a 30 días. Y bueno, de esta manera ahora sí pasamos a nuestro Top Storytel de esta semana que está dedicado a la historia de México. Para construir el futuro, necesitamos conocer nuestro pasado y comprender nuestro presente. En el número 1 tenemos Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos. Considerada una obra maestra de la narrativa latinoamericana, está basada en el levantamiento de los chamulas de 1867 a 1870 en San Cristóbal, Chiapas, que culminó con la crucifixión de uno de ellos al proclamarlo como el Cristo Indígena. En el número 2 de este Top Storytel tenemos El diario de Aurora de Alejandro Rosas. Aurora nos narra como testigo privilegiado los principales acontecimientos y personas que se cruzan por su vida. Como Porfirio Díaz y la dictadura, Francisco y Madero con la democracia y el espiritismo, Vasconcelos con la revolución y la política y Juan Manuel con el amor y la ilusión. En el número 3 de este Top Storytel dedicado a la historia de México está Cielito Lindo de David Martín del Campo. El 23 de mayo de 1942, luego de ser torpedeados los buques Cisterna Potrero de Llano y Faja de Oro, el gobierno mexicano declara hostilidades contra las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Y así fue como el contingente mexicano con el Escuadrón 201 fueron enviados a combatir contra las fuerzas de ocupación japonesas en el archipiélago de las Filipinas. En Cielito Lindo se narran los hechos más sobresalientes sobre esta aventura militar. Nuestro número 4 de este Top Storytel es De Tlatelolco Ayotzinapa de Sergio Aguayo Quesada. Para entender Ayotzinapa, hay que entender primero el movimiento de 1968 que Sergio Aguayo reinterpreta con una mirada experta, una prosa fresca y una gran cantidad de información. Este libro es un instrumento indispensable para entender el 2 de octubre y evitar tragedias como la de Ayotzinapa. Y nuestra última recomendación en este Top Storytel dedicado a la historia de México es Cazando al Chapo de Andrew Hogan y Douglas Sentry. Este relato cinematográfico que narra la impecable investigación de Hogan y su equipo se desarrolla a gran velocidad, llevando al escucha tras bastidores en una de las operaciones antinarcóticos más sofisticadas y peligrosas de la historia de Estados Unidos y México. Y de esta manera hemos llegado al final de este Audionautas el número 9 no sin antes agradecer a todos los que se estuvieron comunicando con nosotros a través del hashtag Audionautas a nuestras cuentas de Twitter que son arrobajoleberto y arroba storytel-mx. También quiero agradecer a todos los involucrados de Storytel en este programa así como a la producción de Imagen Radio. Mi nombre es Jole y nos volvemos a escuchar muy pronto mientras tanto tengan un excelente fin de semana. Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas un programa de Storytel Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros series originales y más Para más información entra a Storytel punto com de Storytel